bueno vamos a comenzar un temita que está muy de moda por supuesto vamos a hablar hoy sí vamos a hablar de bastantes términos muy informáticos y bueno la verdad es que ustedes son todos bien jóvenes así que seguro que muchos de ellos no no les resultan nada desconocidos pero otros sí entonces lo he dicho verdad si ustedes tienen alguna duda o algo de lo que yo explique no les queda suficientemente claro con muchísimo gusto ahí abren el micrófono y pregunten de acuerdo lo que vamos a conversar y exponer un poquito es algo que realmente es delicado y es cómo realmente se implementa se pone ya en práctica un sistema informático para servicios de salud o para cualquier cuestión de salud pública no sólo se trata de comprar un equipo informático verdad al final de cuentas ese equipo lo tienes que poner en algún lugar y las personas que van a utilizar ese sistema pues también van a estar en algún lugar y tienen que poder acceder a esas herramientas informáticas de alguna manera entonces eso no es algo fácil de resolver sobre todo cuando hay muchas limitaciones económicas ok estuviéramos hablando de que estamos en su en suecia y ellos tienen dinero para hacer lo que quieran y es más una cuestión de logística que de dinero pero en realidad en nuestras circunstancias hay que tomar decisiones que siempre son muy complicadas que requieren mucha prudencia y sobre todo visión a largo plazo ok porque en muchas ocasiones el dinero que se tiene sobre todo en el ámbito de la salud pública en instituciones como el ministerio por ejemplo o el seguro ese dinero suele provenir de financiamiento efímero ok cuando se trata ya de decir no pero esto va a generar un gasto corriente tenemos que cubrirlo ahí empiezan los dolores ok y los compromisos que no se cumplen eso me tocó vivirlo a mí de manera bastante dramática y al final de cuentas te limita muchísimo en cualquier intención por buena que sea a la hora de desplegar un sistema informático para nuestros fines de la salud verdad ok la primera pregunta dos primeras preguntas que hay que hacernos dónde está el sistema yo llego al hospital en la computadora y ahí está el sys y dónde está el sistema dónde funciona porque yo lo que abro es un navegador de internet el mismo navegador con el que yo veo mi correo electrónico el mismo navegador con el que yo veo cualquier periódico pero ahí está el sistema realmente está en mi computadora no verdad obviamente el sistema está en algún lugar de la red del hospital está en algún lugar del ministerio de salud está en algún lugar de internet qué implicaciones tiene que el sistema esté en cualquiera de esos sitios también hay sistemas antiguamente así se hacían que estaban en la computadora de uno el sistema estaba ahí y todos los datos que uno metía se guardaban en la computadora donde uno trabajaba y se encargaba el sistema de pasar los datos hacia un lugar un repositorio por si la computadora se arruinaba y hablando de datos ok el sistema es la aplicación ok pero los datos que yo introduzco los datos que yo meto se quedan guardados realmente en mi computadora o se quedan guardados en una página web en internet eso es muy relevante sobre todo cuando estamos hablando por ejemplo de expediente clínico electrónico obviamente qué pasa si se arruina ese lugar donde están guardándose los datos qué pasa si llega una autoridad judicial a decirme repaca el expediente te lo voy a secuestrar porque ha habido una denuncia de mala praxis y yo le digo es que no está el servidor aquí es un sistema en la hora en la nube y ahora son cosas bastante delicadas y como les digo a lo mejor en una clínica privada y demás pues eso no tiene mayor relevancia pero cuando estamos hablando de sistemas de salud para instituciones públicas definitivamente es todo un dilema y adelante joven ingeniero al respecto de lo que se está mencionando ahora la tendencia es de que la información no sólo quede grabado en nuestros servidores sino que en una serie de servidores que son llamados nube correcto de su clase hoy entonces pero el problema por ejemplo yo todo el programa lo había sistematizado en esta precisamente en esta plataforma que usted está utilizando que es la moodle en la isml entonces este todo el programa que vivaba lo tenía y ahí le estamos hablando de exámenes evaluaciones todo el programa académico allí tipo a mí me parecía muy bonito o sea me parece todavía no dejo de pensar verdad de que es el presente y el futuro y aquí para atrás no nos podemos hacer entonces pero tuvimos un ataque lastimosamente un ataque de hackers y eso pues me le dieron en la nuca a todos entonces yo perdí prácticamente todo esto todito la información ya no se pudo y el problema mío fue que yo no hice un duplicado de la información entonces ahora hemos empezado de cero nuevamente pero sí precisamente estos problemas y se pueden dar y son bien serios definitivamente definitivamente es otro otro punto muy importante verdad de qué manera puedo respaldar yo la información cuando no está aquí custodiada en mis propias manos sino que las tengo en un servidor que a saber dónde estaban correcto de hecho bueno la clase de hoy va a ser todo un poquito de enseñarles a ustedes las diferentes opciones que hay para resolver esas dos preguntas donde pongo los sistemas donde pongo los datos y las precauciones que hay que tener al respecto gracias por el aporte muy amable bueno comencemos por el principio computadora verdad porque tenemos que discutir en primer lugar cómo vamos a ir afrontando esta situación entonces primero definamos qué es una computadora aunque sea algo que en estos momentos a todo el mundo nos sale sobrando pero es básico para empezar una computadora en primer lugar es hardware o sea algo que yo puedo tocar si de la semana pasada estuvimos viendo sobre esa evolución la evolución de ese hardware y como a lo largo de la historia sobre todo en el último siglo siglo y medio pues la humanidad ha pasado de no hacer nada absolutamente nada con equipo tangible para resolver de manera ágil operaciones a depender esencialmente toda la civilización de estas máquinas que nos ayuden a hacer las cosas muchísimo más rápido entonces comenzamos por tener una serie de elementos físicos que son los que hacen los cálculos ahora sobre ese elemento físico sobre el hardware siempre hay una aplicación especial que es la que se entiende con la máquina esa aplicación especial se llama sistema operativo y todos ustedes ya cuando les hablan de sistemas operativos ya saben más o menos de qué va la de qué va la cosa en equipos informáticos de computadoras de escritorio laptops pues hablamos de los sistemas operativos de microsoft que son los que en general se usan más hablamos de sistemas operativos de apple los mac os x para esas computadoras yo tengo una mac de hecho pero no uso mac porque no me gusta el sistema operativo yo uso linux y linux es otro sistema operativo libre en este caso entonces no importa uno puede tener una máquina x y le puedes poner el sistema operativo que te dé la gana siempre y cuando sea compatible que eso es todo un rollo verdad asegurar que en la computadora va a funcionar absolutamente todo depende de que el sistema operativo realmente conozca comprenda tenga las digamos la forma de conectarse con cada una de las partes del hardware ok y eso no siempre es posible ahora ya afortunadamente eso se ha ido esa dificultad se ha ido reduciendo mucho casi casi siempre una computadora es compatible con todo pero en el pasado no era tan sencillo había que probar muchas cosas por ejemplo ahora mismo apple acaba de sacar unas máquinas súper bonitas entre comillas muy caras también verdad buenísimas con un procesador que se llama m1 súper potente pero sólo funciona mac en esas máquinas no todavía no no hay un sistema operativo diferente a los propios de apple para poder hacer eso ok entonces eso es una decisión complicada porque la compatibilidad tiene que garantizarse y tenemos que ver qué es lo que hay por encima del sistema operativo que es lo que a nosotros nos interesa por supuesto las aplicaciones ok nosotros la computadora sólo con el sistema operativo es una es un trasto inútil el sistema operativo lo único que hace es abrir un archivo y cerrarlo es cargar una aplicación o descargarla y cerrar abrir y cerrar la computadora pero no hace nada todo lo demás son aplicaciones ok entre el sistema operativo y las aplicaciones configura lo que conocemos como software si claramente son cosas que yo puedo cambiar en caliente ya no son como aquellas computadoras del de la de los años 40 en las en las que alguien para cambiar el programa tenía que venir con una carretilla sacar una tarjeta o recablear todo todo la computadora y volverla a meter ok eso ya no ahora mismo que nosotros instalamos aplicaciones descargando la setup.exe siguiente siguiente ok o sea que ahora mismo el software definitivamente nos ayuda muchísimo a que estas herramientas sean multipropósito y le puede instalar lo que yo quiera ahora las computadoras en general tienen una una serie de características que tenemos que valorar bien en su justa medida ok y aquí hay un tema que a todos y todas nos cuesta mucho que es la sensatez a la sensatez a la hora de adquirir este tipo de equipamiento estamos bombardeados o bombardeadas por publicidad que nos ofrecen las últimas maravillas de la tecnología verdad y nos impulsan verdad nos dan es casi compulsivo el necesitar tener el último smartphone que acaba de sacar la marca verdad cuando en realidad uno se pone a pensar y dice bueno pero de este equipo informático por un smartphone al final de cuentas una computadora chiquitilla pero es una computadora en el caso de smartphone los sistemas operativos son otros ios android ok ya lo vimos pero necesitamos el último grito de la tecnología cuánto de eso estoy usando realmente y estoy aprovechando la plata que me costó comprarme esa computadora o ese teléfono la realidad es bastante dura no en absoluto yo yo me acuerdo por ejemplo yo yo siempre he tenido teléfonos de gama media por no decir baja y me basta y me sobra para instalar whatsapp para instalar cualquier aplicación normalita y ver o sea llamar o retener redes sociales ahí ya está solo uno con un teléfono y hombre tú ves ahí la gente unos teléfonos con unas súper cámaras impresionantes que se doblan que no sé qué cuántas veces realmente utilizan esas funcionalidades hasta comparado con el pisto que les costó comprar eso y en las computadoras es exactamente lo mismo claro también hay que tomar aparte de esa discusión sobre el uso que uno le puede dar a un equipo que le costó una cantidad determinada de dinero también hay otro punto importante que es que conocemos en el mundo informático como obsolescencia programada es decir equipos que están fabricados a propósito por quienes los venden para que se arruinen o pierdan su valor de manera ya calculada eso se da sobre todo en el mundo del software privativo o sea microsoft apple etcétera en muchas veces de repente te dicen no pero es que esto ya no es compatible con tu sistema operativo tienes que tienes que actualizarlo a pero eso es gratis no de hecho incluso en el año pasado cuando cuando lanzaron windows 10 y tal de repente te decía no yo usted no puede instalar windows 10 tiene que comprar una computadora nueva pero porque la computadora está buena y funciona perfectamente porque voy a tener que cambiar no sólo el sistema operativo para que funcione determinada aplicación sino que encima tengo que cambiar la computadora que va que pelados y eso pasa y con los smartphones es la misma cosa ok aunque sea un sistema operativo libre yo veo que de vez en cuando ya empiezan a salir cosas de que ya no es compatible no sé qué entonces eso hay que tener eventualmente un poquito de astucia buena obviamente para evitar eludirlo o evitarlo en ese sentido yo siempre les recomiendo que valoren las cosas que son libres porque normalmente lo que software libre suele ser compatible hacia atrás y hacia adelante para siempre ok no no les van a meter en ese digamos en ese como una compulsión de tener que estarse actualizando estar teniendo que gastar dinero todo el rato así fue cuando cuando se compraron las computadoras en el ministerio en su momento que generaron bastante rechazo porque estábamos usando software libre que nadie sabía usar libre office en lugar de office y demás posible están las computadoras todavía perfectamente y no hemos tenido que hacer no se me imagino verdad no sé ellos cambiaron de política obviamente cuando llegaron tenían todos todos los acuerdos con microsoft habidos y por haber con sus circunstancias y decisiones debajo de la mesa verdad pero pero definitivamente lo que ya funcionaba no se arruinaba ahora el punto también energético es algo que me gustaría que ustedes contemplaran cuando encender la computadora salvo casos muy excepcionales gente que es investigadora o que hacen trabajo así como muy exhaustivo del equipo en general lo que uno utiliza de la capacidad de la computadora en promedio es un 20% de eso es literal claro que si te queda tienes una computadora muy viejita muy viejita muy viejita y le pones un sistema operativo con ventanitas de todos los colores y tenerse abrirse de chrome por decir navegador y tener 40 pestañas en el navegador todas abiertas al mismo tiempo y funcionando más el zoom más no sé qué pues sí obviamente ahí vas a topar la máquina pobrecita y empieza a ranear pero en general o no una computadora más o menos normal lo que acaba usando es un 20% y sin embargo lo que consumes desde el punto de vista eléctrico es lo mismo eso qué quiere decir pues que estás gastando energía para aprovechar solamente un 20% de ese gasto a lo mejor en la casa de uno pues eso no tampoco es tan relevante pues sí porque si tú comparas lo que consume una computadora con lo que consume la refri por decir algo o si tienes un horno eléctrico la computadora es de risas como si fueran 22 focos prendidos al mismo tiempo nada más pero si estamos hablando una institución pública y llenamos el edificio de equipo informático pues ese consumo se siente no es así no más verdad es dinero claro que a lo mejor en nuestro contexto pues las computadoras comparados con lo que con lo que chupan de la energía de los aires acondicionados pues no tienen nada que ver verdad pero no es algo que uno pueda despreciar así que tiene hay que hacer medio un medio cálculo con el tema de cuánto consume y cuánto aprovecho yo el equipo informático y hasta ahora sólo hemos estado hablando de computadoras digamos de usuario pero hay otro tipo de computadoras que son todavía más intensas cuando nosotros instalamos un sistema informático en el tiempo presente ese equipo informático ese sistema no está en mi computadora ese sistema está en algo que se llama servidor ustedes lo han escuchado hablar un montón es que está en el servidor no sé qué y casi siempre escuchan hablar con de problemas con servidor porque porque le ha pasado algo porque se ha apagado porque la red se fue no sé qué y el servidor no sé cuántos ok pues los servidores son computadoras muy buenas en el sentido de que tienen muchas capacidades tienen mucha memoria ram mucha cpu mucho disco duro para almacenar y están ahí para servir ese sistema verdad para eso se llaman servidores cuando son muchas personas muchos usuarios simultáneos los que tienen que utilizar ese sistema ok cuando tiene tiene tenemos que darle concurrencia así se llaman informática pero los servidores les pasa más o menos lo mismo aunque tengas muchas muchas personas que están usando el sistema al mismo tiempo igual tampoco utilizan la capacidad que tienen completamente sino que siempre se sobreestima un poquito para que pueda cubrirse la demanda en caso cuando ya hay digamos estamos en el pico de demanda no es lo mismo el sistema usándose a las 10 de la noche que el sistema usándose a las 8 de la mañana ok imagínense un expediente clínico electrónico en esas circunstancias nada que ver entonces el servidor tiene que aguantar la carga del pico de demanda no la carga de del valle de la demanda entienden pero si tú promedias ese ese uso durante todo el día pues está usándose un 20% listo eso es y la energía a tope ahora qué podemos hacer para optimizar eso porque un poco lo primero que hay que contemplar para hablar de donde tenemos que llegar que es la nube verdad es intentar optimizar es intentar maximizar la cantidad de de uso que le doy a un servidor con los sistemas informáticos versus lo que me cuestan esos sistemas y la energía eléctrica es un costo importante en él entonces qué pasa la primera la primera opción que uno puede valorar es pues en el mismo servidor en vez de tener solamente una una aplicación puedo instalar varias y ya entonces multiplico la capacidad útil de ese servidor y eso se dice fácil pero tecnológicamente no es nada fácil porque para que tú puedas estar en el mismo servidor diferentes sistemas tiene que haber algo que se llama compatibilidad y los sistemas necesitan muchas cosas para poder funcionar normalmente un servidor de aplicaciones que es el que le manda al navegador generalmente al navegador la aplicación para que tú la puedas ver ok para que puedas usarla eso eso lo hace un software especial que se llama servidor de aplicaciones si es una página web es un servidor web sí pero hay otros muchos tipos ok generalmente todas las aplicaciones necesitan una base de datos hay muchos tipos de base de datos pero siempre hay una base de datos que almacena la información almacena los datos más que la información vaya pues si se van a tener varios sistemas todos tendrían que poder usar la misma base de datos puedes tener varios sistemas de base de datos en el mismo servidor si se puede pero empiezas a abusar de la capacidad del servidor cuando tienes que instalar herramientas tan pesaditas como los sistemas de base de datos en el mismo server verdad y luego también hay muchos sistemas que dependen de algunas cosas que se llaman librerías ok y de repente te das cuenta de que el sistema necesita la librería versión 3.0.8 y el otro necesita la 4.0 punto no sé qué pero si dices ah pues entonces le pongo la más nueva sí pero si pones la más nueva ya va a dejar de funcionar el que necesitaba la librería vieja y viceversa eso pasa pero un montón de veces así que eso de que yo voy a poder saturar o sobrecargar entre comillas para un servidor con muchos sistemas no siempre es viable otra cosa que tienen los servidores es que siempre están listos para el trabajo entonces ahí no es como una computadora de personal o una laptop verdad o el teléfono teléfono que es lo que más gasta gasta de batería ustedes que creen que es lo que más le gasta la batería al teléfono celular qué opinan buscar señal en algunas ocasiones sobre todo cuando la señal es baja efectivamente la antena se pone y se le pone el teléfono caliente y culule que no casi no lo puedes agarrar porque porque está calentísimo y uno dice pero por qué se puso caliente porque la señal bajó y le metió a la antena pero eso sólo cuando cuando la cobertura es baja por ahí marquero que también levantó la mano sí sí justamente eso es decir la señal buscar señal o incluso los datos datos móviles también quien más alguna otra propuesta de otra otra cosa del teléfono celular que gasta mucha energía adelante giovanni considero que el procesamiento de los datos también gasta mucha energía del uso de la del sistema operativo del celular pero también la generación de de luz como sería la pantalla exacto exacto ahí ahí por eso el teléfono tiene una tiene un modo de que lo primero que apaga es la pantalla la pantalla que es fundamental porque teléfono sin pantalla no sirve para nada es probablemente de los periféricos del propio teléfono que está todo integradito lo que más energía gasta generar todos esos fotones de luz a través de esa matriz led es gastón aunque son leds y son y el gasto en leds es mínimo de energía pero es de lo que más gasta por eso tiene siempre un modo de ahorro de energía y lo primero que hace es apagar la pantalla y las aplicaciones no se apagan las aplicaciones en general se quedan en segundo plano ahí si si te están llegando mensajes de whatsapp están cayendo y ahí están la pantalla no se enciende bueno solo que tengas activado y que te pongan un mensaje pero normalmente ahí está el teléfono batalla apagada y todo funcionando o sea que si se apaga la pantalla es porque realmente para ahorrar energía eso es crítico ok igual uno siempre le pone que no esté a tope de intensidad de la luz verdad salvo que estés ahí en plena calle porque cuanto más intensidad le pones a la pantalla más energía chupa ok bueno pues los servidores no tienen ese chance los servidores están full desde que lo enciendes y es así es necesario porque los sistemas nunca se sabe cuándo van a necesitarse que funcionen si tú tienes que esperar mucho tiempo para que digamos el servidor empiece a trabajar a pleno rendimiento el sistema te va a parecer lentísimo ok entonces gastan mucha energía mucha mucha energía y bueno hay un problema cuando uno hace ese truco de meter muchos sistemas en el mismo servidor es que estás poniendo todos los huevos en la misma canasta dicho de manera folclórica si se te arruina el servidor si se te le pasa cualquier cosa en ese servidor chao todos los sistemas a los informáticos e informáticas ese tipo de problemática nos aflige mucho y procuramos evitarlo porque no es lo mismo apagar un fuego que apagar 10 porque cuando nuestros usuarios y usuarias están esperando que le resolvamos un problema con un sistema vamos a tardar un rato no es así nomás claro muchas veces reinicia el servidor y ya está pues sí a veces eso se arregla así de fácil verdad botonazo y chao pero eso normalmente no es así uno tiene que averiguar qué le pasó al sistema para que no vuelva a suceder mientras eso pasa es mejor que tú tengas que atender o que investigar una sola problemática a tener varias afectadas entonces eso está complicado ok al final de cuentas es una especie de balance idealmente desde el punto de vista de la robustez de mis servicios verdad yo lo que necesitaría es tener un servidor dedicado a cada sistema para evitar cualquier tipo de problema en uno no le afecta a los demás pero eso que significa que si yo tengo 10 sistemas necesito 10 servidores 10 por el consumo eléctrico de esos servidores entonces uno tiene que ponerse a cabalear verdad a ver qué es lo que más me conviene entonces qué soluciones hay porque definitivamente uno no puede estar dependiendo de las posibilidades económicas de comprar un montón de servidores además el espacio físico que ocupan es importante y todo eso bueno pues la primera solución es la virtualización ¿habían escuchado hablar de la virtualización anteriormente? ¿sí? ¿no? ¿para nada? sí por ahí por ahí veo que alguien dijo que sí vaya para los que no bueno como nosotros estábamos diciendo resulta que tenemos servidores que están un poquito holgados y de hecho en los últimos tiempos la verdad es que los componentes han ido bajando de precio un montón hasta el año pasado del año pasado a este con el tema de la pandemia y la crisis de los contenedores y ahora con la guerra de Ucrania esos componentes electrónicos se están convirtiendo en un elemento crítico crítico para toda la civilización humana así se lo digo hasta el año pasado hasta el 2020 2020 2021 era casi como más rampo más rampo necesito otro procesador otro procesador para lo que cuesta a quién le importa ahorita ahorita conseguir conseguir este tipo de dispositivos está convirtiéndose en todo todo un desafío hoy empieza empezamos a medir con muchísimo más con más cariño más atención cuántos recursos informáticos realmente necesito para proveer un servicio en particular más aún es necesaria la optimización de esos recursos que yo tengo entonces supongamos que tenemos un servidor muy grande ok con muchos recursos pero necesitamos intentar evitar ese efecto de propagación si uno de los sistemas tiene un problema entonces lo que yo puedo hacer es simular dentro de ese servidor físico grande que tengo servidores pequeñitos pero que no son reales digamos que son como simulacros de los servidores de cómo funciona un servidor real pero que funcionan como una aplicación ok el nombre de ese funcionamiento el nombre formal es hipervisor que es la herramienta informática que está sobre el sistema operativo del servidor que me permite a mí instalar otros sistemas operativos en la misma computadora si ahora vamos a ver un dibujito para que les quede más claro el punto es que yo con un mismo servidor físico pueda repartir en diferentes servidores virtuales verdad todos los recursos de la computadora es decir yo tengo yo tengo un servidor o una computadora de escritorio con ocho núcleos ustedes han escuchado hablar de eso verdad el procesador tiene cuatro cores o ocho cores o no sé qué igual los teléfonos celulares también tienen cores prácticamente cada core puede funcionar de manera aislada a los demás y yo puedo decir bueno pues voy a dedicar dos cores o dos núcleos a este sistema dos núcleos a este otro sistema ok bueno pues el hiper con el hipervisor puedo hacer eso y dedicar para para un servidor virtual tantos núcleos o tanta ram tanto disco duro ok y hago un reparto de lo que yo sé que va a necesitar cada cada aplicación para que funcionen de manera aislada y ahí está el punto los sistemas en general tienen que mantener la precaución de no invadirse unos a otros cuando yo tengo todos los sistemas metidos en el mismo servidor incluso compartiendo la base de datos si el que está programando el sistema la riega y eso es algo pues sí o sea nadie no hay nadie infalible y los informáticos metemos el pata la pata pero como cualquiera o más le podemos pisar encima los datos de otro sistema vamos a ver en la segunda unidad cuando veamos bases de datos que eso no es tan simple así verdad porque normalmente el sistema va a funcionar con su base de datos no estás trabajando en las mismas tablas de la otra pero bueno digamos que el riesgo de pasearse en la información es bastante alto bueno si estamos trabajando con una solución de virtualización eso el sistema de virtualización me lo garantiza el servidor virtual que está dedicado al sistema a no sabe que existe otro servidor virtual dedicado al sistema b ni puede ver ni puede hacer absolutamente nada esto lo garantiza la solución de virtualización el hipervisor ok están cada uno aislado y si se arruina si se traba vaya por decirlo de manera básica tenemos un sistema que se trabó el sistema se trabó sorry ya no puede entrar nadie ya no puede hacer nada el sistema b está tan tranquilo sin problema funcionando en el mismo servidor físico ok pero para cada sistema las cosas son completamente separadas y diferentes eso sí yo tengo que instalar absolutamente todo ok cuando yo tengo una solución de virtualización para cada uno de los sistemas yo tengo que instalar incluso el sistema operativo que necesita ese sistema parte en particular ok hay una modalidad que les pongo arte de teo dichancia llevan hay otra modalidad que es un poquito más reciente que aprovecha de el mismo sistema operativo se llaman contenedores ok yo puedo tener en contenedores las bases de datos puedo tener en contenedores los servidores de aplicación y que funcionen en la misma máquina con el mismo sistema operativo diferentes versiones de las servidores de aplicaciones sistemas de bases de datos etcétera y puedo virtualizar ese software entre comillas pero es un poco más complicado adelante giovanni bueno la verdad es que es un poco complejo lo que acaba de explicar supuestamente o lo que yo entendía es que el hardware es todo lo tangible y el software es lo intangible verdad pero no sé cómo un software puede simular ser algo tangible bueno lo que yo entiendo es así por ejemplo en la institución se compró un mega servidor mega servidor verdad y este servidor no sé de qué capacidad porque no lo puedo hablar acerca de capacidades pero este servidor está compartimental izado una un fragmento de este es sirve para el aula virtual otro fragmento para el safis otro fragmento para otro sistema operativo pero el hecho de que yo esté en el aula no quiere decir que dentro de ese servidor yo pueda meterme en la información de otra de otro compartimento no entonces no sé si a eso se refiere el hipervisor exactamente el hipervisor es el que te asegura a ti desde desde el punto de vista informático que el sistema que está corriendo en el servidor virtual o en la máquina virtual a no va a poder afectar de ninguna manera a lo que está corriendo en el en máquina virtual b ok eso está garantizadísimo es así como lo están viendo en pantalla ok normalmente en un servidor normal lo que tenemos es la máquina una computadora superchiva verdad buenísima con un montón de núcleos un montón de ram un montón de disco duro ahí en el tremendo le instalamos un sistema operativo y sobre el sistema operativo tenemos una aplicación ok pero lo que queremos nosotros es maximizar el uso del hardware que tenemos disponible entonces qué es lo que se hace se le pone el hipervisor que es esa capa que se pone aquí capa de virtualización y sobre esa capa de virtualización hacemos como servidores chiquitos y cada uno de esos servidores chiquitos pues tiene un sistema operativo y unas aplicaciones ok así es como funciona una arquitectura de virtualización en servidores de acuerdo todo eso se ve chivo pero aquí sigue pasando algo que es arriesgado o sea no hemos eliminado en absoluto la posibilidad de que se arruine todo porque bueno sigue siendo una sola computadora un solo servidor si hay algo de esta computadora desde este servidor desde el punto de vista de su hardware el físico el real que funcione mal podemos tener un problema que nos apaga todas las todos los sistemas toditos ok y también sigue habiendo una capa de virtualización que no deja de ser una aplicación verdad algo que está integrada con el sistema operativo del servidor físico que también puede tener un mal funcionamiento y si y si el hipervisor tiene un problema todas las máquinas virtuales huéspedes ok tienen un problema entonces esto no es que no es la panacea en absoluto es bastante bueno y bastante estable por ejemplo en el ministerio de salud todo funciona virtualizado todo ok no hay servidores físicos exclusivamente dedicados a un sistema en particular así así era hace muchos años y era un era antesco porque uno entraba a la sala de servidores del ministerio y veía servidores apilados unos encima de otros era un desastre terrible terrible pero era lo que había pues o sea y que os animó con la humildad del caso así estamos trabajando y qué le vamos a hacer porque eso hay que comprar hay que pagar nuevos servidores para virtualizar también paulatinamente se fue haciendo esa inversión y se mejoró eso mucho pero como les digo o sea siempre uno tiene que tener en cuenta que estas soluciones que se venden muy bien verdad y a todo el mundo le se ven chivas no siempre son la panacea y te van a asegurar que esto va a funcionar perfectamente ahora si les digo algo los servidores que se dedican a estas cosas normalmente están hechos a propósito para soportar virtualización y para ser robustos es decir todas sus piezas son o casi todas son redundantes y se pueden quitar y poner en caliente o sea yo puedo abrir yo puedo tener los sistemas andando así literalmente andando y yo puedo agregar más disco duro ningún problema de repente un disco duro empieza a fallar porque los servidores esto no tienes un disco duro tienen una array y a veces incluso hay servidores específicamente dedicados sólo a hacer almacenamiento que se llaman san los discos duros me pitan me salen ahí me salta una alarma y me dice este disco duro se va a morir de aquí a un rato y normalmente tienen mecanismos para detectar que están teniendo problemas de exceso y sectores defectuosos me pega una alarma me sale una lucecita llego yo lo quito pongo otro nuevo y él se encarga tranquilidad total se apagó algo a lo mejor para agregar más más ram o más cpu normalmente estos servidores tienen más slots para poderles meter más componentes si tengo que apagar el servidor a veces en caliente esos no es tan fácil que lo permita pero vamos tampoco es algo que no pueda programar verdad es decir bueno vaya a tener una ventana de mantenimiento lo pongo en la madrugada obviamente quienes se dedican a administrar servidores de vez en cuando les toca y pegarse el madrugón verdad y hacer ese trabajo de ampliarle la capacidad sólo hay algunos componentes que no tienen redundancia por ejemplo la motherboard que es básicamente la placa electrónica donde uno conecta todos los componentes sólo hay una si se funde la motherboard pues chava y si no hay de otra pero todo lo que son fuentes de alimentación discos duros memoria ram cpu generalmente los servidores son robustos y si algo y si algo se arruina me avisa y lo puedo cambiar sin que tenga que apagar de manera a largo plazo todos los sistemas ok les quedó claro más o menos cómo funciona eso si no todo bien chévere muy bien como les digo perfecto no hay nada vamos a resumir un poquito los pros y los contras que hemos estado platicando las ventajas de la virtualización que son muchas y son muy importantes definitivamente al tener en el mismo servidor físico diferentes sistemas hospedados sin que tengan problemas de compatibilidad entre ellos ni de invasión entre ellos pues aprovechó más el hardware y como les digo en la vida hoy en día eso es muy 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 importante ok consumimos menos energía y aprovechamos mejor la capacidad entonces necesitamos menos servidores físicos ok no es lo mismo y esto es una cuestión de costo efectividad si yo tengo 10 sistemas cada uno de ellos necesita cuatro núcleos 4 gigas de ram 500 gigas de disco duro y yo necesito dar un servidor físico a cada uno de ellos el costo del servidor grandote que tiene 40 núcleos 40 gigas de ram y 5 teras de disco duro es mucho más barato realmente mucho más barato que comprar 10 servidores con cada uno de esos pedazos ok entonces híjole estamos hablando de miles de dólares decenas de miles de dólares de ahorro en hardware así que definitivamente ni te lo pensas pues virtualizado se va todito que hay que saber usar eso uno no es que digas tú a pues cualquiera lo puede usar depende de lo que uses para virtualizar hay muchas soluciones verdad pero generalmente no es algo que nosotros como informáticos informáticas nos nos signifique algo raro de hecho ustedes lo pueden instalar en su computadora hay una hay una solución de virtualización bien linda ahora te doy chance giovanni que se llama virtual box en tu máquina windows o mac o linux te bajas virtual box lo instalas y dices puchica a ver voy a crear una computadora virtual y creas una computadora virtual dentro de tu computadora real en la que le puedes instalar una versión de lo que te querás porque quieres jugar a un juego que sólo funciona con el microsoft windows 98 y le instalas ahí el 98 dentro de tu compu ok obviamente tu computadora tiene que tener capacidad para poder repartir sus recursos ok pero es algo que lo puede hacer cualquiera no hace falta ser informático de informática para ello adelante jovani y luego pedro la deficiencia que veo esto en armar una virtualización en un mega procesador y de y compartan compartimentalizarlo es de que si como ya lo habían dijo ingeniero si se me quema la motherboard chao se me cayó todo el hospital se me cayó el aula se me cayó el sistema o sea es un caos y espantoso yo creo que algo así sucedió pero este si verdad es porque no lo tenemos separados en diferentes servidores si con un solo servidor de ese depende verdad si alguien me lo ataca ya estuvo así si te atacan el anfitrión que es como se llama al hipervisor verdad y te lo infectan o te lo apagan chao todos los sistemas virtuales eso es cierto y como les digo hay un punto único de fallo ahí feo adelante pedro no te escuchamos no sé el audio ustedes lo escuchan o sea le quitaste el el mute pero no se te escuchó que después preguntas vale chévere va a arreglar ahí el hay que llamar informática ok sigamos una de las cosas que tiene buenas la virtualización también es que uno puede hacer cosas interesantes por ejemplo para balancear la carga podemos como podemos tener muchos servidores virtuales en este caso yo puedo decir ah pues mira para un mismo sistema le voy a poner varios servidores porque si se arruina uno entonces puede el otro cubrir esa demanda verdad o entre los dos repartirse a todos los usuarios que están conectados para que no se sienta el sistema súper lento sino que se reparte la carga entonces eso eso es bastante bueno en términos de la replicación de toda la información verdad cuesta por supuesto un tiempo de cómputo tener replicados todos los datos en diferentes servidores pero me garantiza a mí que ante ante el fallo de uno no los sistemas no se caen que entonces con virtualizaciones muchísimo más fácil porque copiar un servidor virtual es algo que se realiza de manera muy rápida si yo digo esta máquina virtual es un archivo al final de cuentas es casi como un archivo para el sistema operativo en general es un archivo la copio la pego y ya de hecho en muchas ocasiones nosotros en informática lo que hacemos es la máquina virtual para hacer la tarea de no sé qué y nos la compartimos y ya en esa máquina virtual ya está todo instalado todito y solamente se trata de hacer la tarea ok entonces en eso es bastante útil también hay una ventaja de compatibilidad verdad cuando yo monto un sistema operativo y una aplicación lo hago virtual si yo tengo diferentes servidores media vez tengan el mismo hipervisor yo puedo instalarlo en cualquier servidor de la marca que sea aunque tengan otro sistema operativo diferente al final de cuentas la aplicación va a funcionar con su propio sistema operativo hecho a medida sistema operativo sistema gestor de base de datos librerías toda su medida me lo quiero llevar a otro servidor que funciona un servidor que lo tenía un servidor hp con unix y yo tengo una un del con linux y ahora tengo uno windows con no sé qué no importa son compatibles a priori son compatibles ok eso es una cosa bastante buena pero vamos a hablar de los inconvenientes lo resumimos lo que mencionaba aquí yo yo si falla el anfitrión chao pescado te vas con todo puede ser la máquina hardware que tenga algún problema o el hipervisor que tenga un problema todas las máquinas virtuales se fríen ok así que de este tener cierto cuidado y elegir por supuesto software de virtualización robusto ese virtual box que yo les he contado ahorita está muy bien para jugar en jugar entre comillas sea a nivel de usuario normal pero yo no pondré un virtual box para utilizar sistemas informáticos de producción no es suficientemente fiable o robusto ok hay otras soluciones igualmente gratuitas y libres que sirven para eso también hay otras privativas que cuestan un montón de plata y que son buenísimas y todo lo de eso pero vamos no vale la pena porque en realidad lo que yo quiero comunicar y enseñarles a ustedes es que existen estas soluciones de virtualización y para qué sirven lo que conozcan especies especificidades de ellas otro punto que hay que considerar es que el hipervisor no es mágico pues o sea vamos a necesitar dedicarle una cantidad de recursos una cantidad de memoria ram una cantidad de cpu una cantidad de disco duro para que él funcione entonces eso hay que tomarlo en cuenta cuánto consume realmente es casi despreciable pero pero consume algo que o sea un par de núcleos lo voy a tener que dedicar al hipervisor algo 100 gigas de disco duro lo voy a tener que dar al hipervisor dos o tres gigas de ram se los tengo que dedicar el hipervisor si estoy haciendo cálculos paloteando cuánta ram tengo y resulta que le tengo que dar un poquito al hipervisor a lo mejor eso es importante también aunque yo les digo que que instalar virtual box es algo que hace cualquiera cierto te metes en la página de virtual box lo descargas y lo instalas y ya está jugando con él ya para hacerlo ya en serio se necesita gente campeona las personas eso no se enseña en la carrera cuando uno estudia informática no tengas una asignatura de virtualización tienes asignaturas genéricas de sistemas operativos y edad que te hablan de esto con pelos y señales pero no esa especialidad para manejar ese tipo de herramientas en realidad se gana o en la práctica teniendo experiencia profesional paulatinamente o porque haces algún tipo de cursos de certificación y demás y eso cuesta un montón de plata ok conseguir personas que dominen este mundillo de la virtualización no es fácil no es fácil en absoluto y menos en un entorno como el salvador donde en realidad estamos hablando de personas que tienen la posibilidad de trabajar donde les dé la real gana para quienes de la real gana cobrando lo que les dé la real gana entonces pero yo siempre me pongo en el papel de las instituciones públicas porque así me tocó a mí trabajar conseguir personas con esta capacidad con este talento y con ese con ese conocimiento para trabajar en una institución pública o sea es casi como dificilísimo pues porque llegarles al salario que ellos pueden cobrar en una empresa privada es bien complicado les tienes que dar un entorno como súper guau verdad vas a trabajar para algo que vocacionalmente te llama la atención en un equipazo de personas y lo que nos lo que pasa muchas veces es que a mí me pasó y creo que en este momento está pasando también que a nivel de la institución no no se puede alcanzar no sólo el salario que es un elemento importante como cualquiera verdad sino el ambiente del ambiente adecuado para que estas personas puedan sentirse cómodas y hacer su trabajo y que es y que te acepten ser contratadas verdad la semana pasada renunció el administrador de servidores principal del ministerio de salud por el contexto si eso es un drama yo no sé cómo lo van a resolver porque no hay una persona igual que él me parece brutal cómo ha podido llegar a esa situación verdad no lo entiendo porque como les digo que contratar a ese tipo de personas es algo complicado pero así son las cosas entonces si te pones a sofisticar mucho tus sistemas informáticos y los y los y necesitas basarlos en estas soluciones tienes que preocuparte mucho mucho por quienes los administran por quienes los desarrollan ok es bien bien relevante hay un tema también que ya afortunadamente casi no sucede y es que los servidores virtuales son generales son genéricos entonces si tú tienes un sistema que tiene que estar conectado por ejemplo imaginemos un sistema de laboratorio los laboratorios de análisis de cualquier tipo de de prueba verdad están conectados por cables especializados a los equipos que hacen el procesamiento de las pruebas pero y cómo vas a conectar eso con un servidor virtual que está trabajando ahí como en algo raro no normalmente eso necesita que funcione a través de una tarjeta específica que no sé qué a veces eso no es posible a veces necesitas dedicarles un servidor real dedicado a ese sistema y luego del servidor real ya comunicas con los otros sistemas de alguna manera pero con las virtualizaciones eventualmente te puedes encontrar eso ahora que algunas herramientas que necesitan estar conectadas físicamente a otros tipos de dispositivos no se puede ok ese es digamos la el último inconveniente que te puedes encontrar con la virtualización bueno el último no el penúltimo el último es que como les digo quienes administran eso pues son gente muy talentosa no siempre fácil pero tiene un problema desde el punto de vista de la responsabilidad a la hora de asumir una infraestructura tan compleja tan buena pero tan compleja como es es mucha responsabilidad y como les digo cuando algo falla puede ser catastrófico entonces la tendencia la tendencia es evitar esa responsabilidad o lo que normalmente es pasarle la papa caliente a otro mejor quitémonos este problema de esta dificultad que eventualmente vamos a tener virtualizando y teniendo un data center con los servidores en ese data center y como el data center está en el medio de San Salvador y se puede caer el edificio del Minsal en cualquier momento porque está amenazado de derrumbe desde el terremoto del 86 eso es real, la sala de servidores principal del Ministerio de Salud está en un edificio que se puede caer en cualquier momento desde el 86 entonces ahora tenemos que hacer una sala de servidores alterna para garantizar por cuestiones de autoría y también por la realidad verdad que si se cae ese edificio de repente pegamos ahí el petardazo con un terremoto fuerte no va a pasar nada y vamos a poder seguir manteniendo continuidad de todos los sistemas informáticos estamos hablando del expediente único de salud un montón de cosas súper imprescindibles misión crítica necesitamos tener esa redundancia ok pero cómo podemos hacer eso sin asumir una responsabilidad tan grande vaya pues hay una solución que no es perfecta pero hay una solución que ustedes deben conocer digo que no es perfecta primero porque no es gratis ok eso cuesta un montón de plata pero hay una manera de delegar esa responsabilidad esa robustez entre comillas que es la nube ok todos y todas han escuchado hablar de la nube en términos informáticos quién sí quién no la mayor parte del celular tiene una nube y también internet hay cosas que demanda la nube también sí en realidad ahorita estamos en la nube y como estamos hablando pues por zoom dónde está zoom a saber en instalado en eeuu o saber pero aquí estamos aquí trabajando todos estamos conectados en la nube de internet por supuesto verdad entonces yo puedo transferir mis sistemas informáticos a esa nube si puedo claro que puedo ahora eso es de gratis nada obviamente verdad esa nube en realidad consiste en aprovechar esos conceptos de virtualizar ok de tener mi sistema operativo mi gestor de base de datos mi servidor de aplicaciones y mi aplicación en un servidor virtual bueno pues yo agarro ese servidor virtual y lo subo a internet en algún lugar va a funcionar y ya ok eso es la nube claro hay muchas formas de usar la nube y ahora vamos a ver los tres tipos de uso de la nube ok que podemos hacer y vamos a discutir un poquito sobre sus procesos contras pero leamos la definición así canónica verdad como que es la nube es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo no importa donde estés vos media vez tengas internet puedes entrar ok que esté adaptado o sea que sea flexible para lo que yo quiero verdad y que pueda actuar bajo demanda o sea que en función de la demanda que tenga en función de la cantidad de personas que quieran entrar al sistema pues eventualmente puede adaptarse verdad a los recursos de computación que por supuesto son configurables yo hablo con él aquí le estoy contratando a la nube y digo pa quiero tantos núcleos quiero tanta ram quiero tanto disco duro y te dice sí está bien un pum 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 toma ahí tienes ya un servidor con eso que tú me has pedido físicamente dónde está no sé pero me lo está dando y yo puedo instalar el sistema operativo puede hacer lo que yo quiera con eso ok que pueden ser rápidamente propio provisionados y liberados con un esfuerzo de gestión mínimo es así de sencillo realmente uno entra a un servidor a un sistema de servidores en la nube y en unos dos tres clics tú dices el tipo de servidor que quieres usar entre comillas verdad el tipo porque es una simulación de ese tipo con tantos núcleos con tanta ram con tanto disco duro a trabajar así de fácil bueno poniendo la tarjeta de crédito por delante por supuesto pero así de sencillo verdad entonces ya no necesitas tener esos data centers con una duplicación complicada con personal eventualmente experto manejando la virtualización y la redundancia y todo eso se lo puedes transferir a un tercero que trabaja en internet ok vaya vamos a luego esto suena bonito pero luego vamos a ver qué qué otras implicaciones tiene entonces qué queremos que queremos resolver primero lo que yo quiero es que supongamos que yo soy el gerente el que el que tiene que poner plata encima de la mesa y llega el informático la informática de turno y dice necesitamos porque garantizar porque luego llega la corte de cuentas y nos pide que tengamos redundancia que no sé qué necesitamos garantizar todo esto y tengo que invertir en millones 2 millones en una sala de servidores y otros 2 millones en la sitio alterno y no sé qué y te dice el gerente si en qué lugar en qué mundo vives vos porque no eres no es lo único que yo tengo que invertir en el ministerio busca otra opción más barata como no se puede hacer más barato si no bueno al rato si yo en vez de comprar los chunches físicos compro ese mismo recurso en un servidor de nube verdad un proveedor de nube puede salirme más barato puede salirme más barato a qué plazo eso es ahí está la letra pequeña verdad a lo mejor a corto plazo comprar esos recursos que no es comprar que es alquilar verdad porque en la nube no te lo compras para siempre alquilas los servidores alquilar a corto plazo te sale más barato pero es como es como una casa como una casa si tú te vas de alquiler bueno pues a lo mejor es la que pagas de alquiler para una casa es para pongámosle 500 dólares una buena casa pero si yo quiero comprarla y busco en los bancos alguien que me que me preste la plata para comprarla para mí para siempre me voy a poner a hipotecar la verdad a lo mejor la cuota del préstamo de esa hipoteca me sale más cara que si la alquilo pues es exactamente igual a corto plazo la nube sale más barata pero es un alquiler ok si yo busco a largo plazo y calculo eso es una cosa que se llama costo total de propiedad es una definición normalmente se lee en inglés total cost of ownership cuando yo tengo un sistema yo tengo que calcular cuánto me va a costar ese sistema ahora y mientras tenga vida útil el sistema y la infraestructura de hardware y de software que yo necesito para ese sistema la tengo que meter en esa ecuación y yo tengo que decirle al gerente mire usted si me está diciendo que hoy no tiene pisto cosa que es perfectamente normal pues porque hay muchas prioridades está bueno pero si lo alquilo en la nube me va a salir más barato va a funcionar pero dígame usted vamos a tener plata dentro de un año para pagar eso lo garantiza ahí es nuestra el problemita verdad pero a lo mejor a corto plazo es una solución porque sale más barato alquilarlo que comprar todos los servidores y montar centros de datos segundo punto escalabilidad yo necesito que esos sistemas eventualmente soporten de manera dinámica mucha carga y a lo mejor en otros momentos poca carga los servicios de la nube generalmente te cobran una parte por lo que tú les estás comprando como mínimo tantos núcleos tanta ram tanto disco duro pero luego si necesitas adaptarte a un pico de demanda les pagas un poco más y ellos automáticamente te dan más cpu más ram más disco duro para que tú puedas soportar todo eso ok en un servidor físico tú no puedes hacer eso tienes que comprarlo y no sé ustedes cuántos han tenido experiencia comprando por medio de licitaciones ni siquiera una contratación una comparación de precios que digamos que es el proceso más rápido disque más rápido por libre gestión dios guardes esos meses busca las ofertas que la compara que te convoca la guasi no fregueses un montón de tiempo y a mí me da el sistema que lo pongas en línea no sé qué y que además está teniendo un pico de demanda que necesita más ram que no sé qué con servidores físicos es todo un todo un problema bueno si yo tengo un contrato con un servidor un proveedor de servicios de la nube y yo ya tengo prefijado una cantidad de dinero verdad que le puedo ir pagando según lo necesite pues puedo aumentar temporalmente los recursos para cubrir un pico de demanda si hay un caso muy particular por ejemplo que es el del tribunal supremo de elecciones que a mí me da realmente pena pero así pena ajena de verdad todavía no ha habido una sola elección y estamos en el año 2022 una tan sola elección en la que el sistema de consulta los resultados del escrutinio preliminar haya funcionado decentemente y es un tema informático absolutamente informático por qué por qué cómo es posible que a día de hoy el tribunal que se ha gastado una millonada pero así espantosa una cantidad de dinero increíble en un montón de gente sin vergüenza porque son gente sin vergüenza y les han creído todo y nunca ha funcionado ese sistema de consulta del escrutinio preliminar nunca que obviamente es un sistema que va a funcionar a toda pastilla justo desde que cierran las juntas de las jrbs ok juntas receptoras de votos desde que cierran la jrbs hasta las 12 de la noche o la una de la mañana que termina el escrutinio preliminar ese ese sistema va a echar humo porque todo el mundo está encima los periodistas y la ciudadanía pues los partidos políticos no digamos y después hasta la próxima elección chao los cerramos es un es un sistema que claramente necesita muchos recursos temporalmente y eventualmente debería funcionar algo en la nube pero yo hasta la hasta la fecha no he visto que funciona absolutamente nada pero ese es un poco el ejemplo de la escalabilidad como yo necesito en determinado momento poder llegar ahí también la flexibilidad en este momento yo necesito contratar un servidor está bien lo contrato ahora necesito apagarlo porque el sistema ya no dejó de tener utilidad verdad y voy a poner otro entonces apagó el servidor me dejas de cobrar esa flexibilidad la puedo tener en la nube obviamente con servidores físicos no los compro y es ya son míos pero ahí están con número de activo fijo y todo lo que corresponde y el otro punto es la disponibilidad verdad yo necesito en cualquier momento poder hacer eso y lo que les contaba del tiempo verdad hasta qué punto yo comprando como institución pública puedo responder a la demanda para poder implementar un nuevo sistema esto en todo el lío por lo mejor yo tengo la gente verdad para poder crear el sistema o a mí me gusta crear los sistemas con gente propiamente en las instituciones porque es mucho mejor más empodera pero de repente gente que no que bueno viene el donante periquito y te da el sistema y vaya solo instálelo en el servidor necesitas tanta ram y tanto cpu y no sé qué y tú le dices pues no tengo muy bien verdad gracias por el software pero si el hardware qué onda no tengo lo puedo entonces con la nube pues obviamente uno media vez tenga el dinerito y apalabrado verdad más muy bien otro servidor ahí lo instalo y chao y cumplo con el compromiso vamos a hablar de cada uno de ellos costo en el caso del costo de la infraestructura en la nube se paga por uso sí o sea en realidad uno paga una parte importante de ese contrato lo paga por por lo que necesitas como mínimo verdad les comentaba por cpu por ram y demás pero generalmente lo que te van a cobrar más es por el tráfico de red que genera tu sistema ok es una parte de la factura que va a ser dinámica y en función de lo que se use tu herramienta pues vas a pagar más o vas a pagar menos las nubes como les pongo ahí generalmente las dan proveedores externos pero no significa que sea la única solución ok de hecho una de las cosas que se habló mucho y que hace como cinco años más o menos era que el gobierno pudiera tener su propia nube o sea tener toda la infraestructura hardware y de data centers y demás para poderle ofrecer a las instituciones públicas los servicios en la nube que necesitan o sea que el propio gobierno fuera un proveedor de nube y eso estaba chiquísimo la idea era buena 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 ahora cuánto cuesta eso de dos centavos nada un montón de plata entonces se quedó ni idea no sé hasta qué punto la gestión actual ha conseguido ya montar los data centers todo eso pero creo que desde el punto de vista práctico todavía le falta un poquillo hasta donde yo sé qué es lo que tienes que hacer bueno pues entonces tienes que basarte si quieres irte a trabajar a la nube con algún sistema tienes que contratar los servicios de un tercero que no es el propio gobierno sino que son empresas privadas como les decía bueno pues a lo mejor puede salir más barato el costo utilizar servidores en la nube a corto plazo que servidores propios ahí les pongo un otro otro término que pueden encontrarse en el futuro verdad con premis cuando te dicen que el sistema se puede instalar en la nube en cloud o un premis significa que tú lo puedes instalar en tus propios servidores en tus propias máquinas ok y es un término muy común por eso se lo pongo por ahí entonces hay que valorar puede salir puede salir más barato a corto plazo usar servidores en la nube pero a largo plazo en qué momento y eso es un cálculo que hay que hacer como les decía con las funciones de costo total de propiedad si yo digo vaya yo voy a estimar un promedio de pago por el uso de este servidor en la nube entonces yo voy a tener que pagar mensualmente 100 dólares si cuántos años va a durar el sistema funcionando y un sistema porque va a tener que dejar de funcionar básicamente no se tiene que plantear eso los sistemas en realidad van creciendo van adaptándose pero siguen estando ahí vigente su función cuando uno decidió instalar el sistema es porque tenía que cubrir una necesidad funcional operativa de la de la institución esa necesidad no va a desaparecer de la noche a la mañana va a durar forever de hecho esas necesidades normalmente ya estaban previamente lo único que nadie había tenido la oportunidad de desarrollar un sistema para apoyar la resolución de esa necesidad entonces dices bueno pues esto va a durar toda la vida chévere pero como empezamos ahora 1 de enero del 2022 y esto de aquí a eternum verdad bueno pues yo voy a acabar pagando 100 110 no sé qué a lo mejor de en tres años por voy a pagar voy a acabar pagando 3600 dólares por tener este servidor bueno cuánto me costaría una máquina con las mismas características físicamente híjole pues a lo mejor me cuesta si estamos hablando de una máquina dentro de recursos verdad un servidor virtual dices tú ah pues no no me compensa porque esos mismos recursos compraditos ahorita aquí en una licitación o una libre gestión y me compro un servidor para ese sistema y me va a costar 2000 dólares pues chica entonces o sea me sale rentable no me sale rentable tengo los 2000 dólares ahorita o no los tengo ese es el cálculo que hay que hacer hasta qué punto uno le conviene arrendar versus comprar ok obviamente necesitamos mantener esa responsabilidad y tiene un costo verdad si yo quiero poder hacer respaldos que me garanticen seguridad por ejemplo eso que contaba y el compañero es que me lo hackearon y no sé qué bueno normalmente todos los proveedores de la nube te dicen si usted quiere seguridad adicional para que te garanticemos que no vas a tener ningún problema y que nadie te lo va a craquear verdad el servidor lo puedes hacer pero vale tanto cada cosa de estas es pagando por delante pero tienes la ventaja de poder contratarlo así ok entonces yo no tengo que preocuparme por tener equipo especializado de respaldos por porque me llamen a las 4 de la mañana de que se ha caído el servidor x y que no sé qué que tengo que venir a arreglarlo no no necesito nada de eso la infraestructura en la nube me garantiza que eso va a estar perfecto y si no está perfecto y de repente hay algún problema entonces yo llego con el contrato y en el contrato dice que los sistemas que yo contraté van a estar disponibles la palabra es disponibilidad 99.9 por ciento del tiempo y que si se incumple ese ese término yo le meto un machetazo al contrato y una multa yo le tengo que pagar menos el proveedor proveedor por supuesto se cuida mucho de fallar en ese sentido verdad entonces y claro es eso es otra cosa que uno valora verdad si yo tengo que depender de la disponibilidad de personas seres humanos que están durmiendo a las tantos de la mañana y tienen que despertarse tienen que desplazarse hasta el centro de san salvador tiene que ver cómo hacen no sé qué comparado con el que me cumplan un contrato definitivamente alguien puede decir mucho más fácil depender de un tercero para qué voy a estar fregando aquí a la gente pero eso vale plata ok entonces no no es una decisión así nomás sobre el tema de la escalabilidad como les decía resumiendo cuando yo compro infraestructura propia eso es lo que hay y con eso juego si necesito más tengo que pasar por el aro de los procesos de adquisición si competitivos si quiero hacerlos bien obviamente luego hay ahí de todo pero cuando uno lo hace las cosas bien definitivamente eso se tarda su tiempo y a veces uno tiene que pasar por el aro de que resulta que comprar un servidor en eeuu tú lo cotizas y dices a mira qué barato un montón de cpu un montón de ram y cuando vas a cotizar al mercado local dicen no papito pero es que aquí en el salvador cuesta la importación esto y mis gastos indirectos y no sé qué puchica vale tres un tercio más de lo que vale en eeuu servidor eso pasa con todas las computadoras y con todo ustedes lo saben verdad que uno casi que le sale más barato es eeuu comprarse el chunche y volverse que pagarlo ya en el salvador entonces eso es importante pero el punto es que cuando tienes sistemas informáticos tú tienes que ver a largo plazo que vas a necesitar no sólo hoy sino como esos sistemas eventualmente van a ir creciendo de manera natural en funcionalidades en necesidad de almacenamiento etcétera y yo tengo que comprar holgadamente esa infraestructura ok con la nube yo sé que yo puedo cambiar las características de mi servidor en cualquier momento con los servidores on premise servidores locales físicos visibles visibles y tangibles yo tengo que planificar que voy a necesitar a largo plazo y por tanto durante un tiempo subutilizar la infraestructura ok cuando se puede planificar pues obviamente es mucho mejor como les digo en la nube todo eso se puede hacer sin problemas pero siempre acuérdense dinero y no estamos hablando de dinero hoy estamos de dinero siempre y lo que más le duele siempre al ministerio de salud del seguro social a cualquier institución pública es el gasto corriente bueno en realidad duele todo verdad porque al final de cuentas tú dices sí pero el dinero de inversión de dónde sale entonces ahí te das cuenta de que en realidad todo ese dinero no es que venga del presupuesto de los fondos generales del estado sino que son préstamos o sea préstamos que vamos a tener que pagar con todo interés después a veces la ecuación es mucho más complicada verdad porque en realidad no tienes dinero para absolutamente nada ni hoy ni mañana ni nada sino que estás completamente funcionando sobre un artificio económico verdad la base de préstamos y de gasto corriente que se financia con préstamos también y bueno tienes que resolver esa necesidad informática con ese panorama en la nube definitivamente no te van a hacer absolutamente nada si no pones el dinero encima de la mesa para empezar entonces tienes que encontrar a alguien alguna empresa en el salvador generalmente que te ofrezca ese servicio a quien le pueda que te pueda facturar en nombre de un proveedor de servicios en la nube en nombre de amazon en nombre de google en nombre de no sé quién y eso también es un costito importante con respecto a la flexibilidad eso estamos claros lo hemos hablado anteriormente pero hago una diapositiva para que quede bien bien fijo verdad yo puedo adaptar lo que necesito cuando tengo un pico de demanda ok en la nube y con dinero tranquilidad 0 0 preocupaciones cuando yo no tengo algo así sino que dependo de mis propios servidores yo tengo que comprar por adelantado la cantidad necesaria de hardware para poder cubrir ese pico de demanda la tengo que poder calcular ok entonces no siempre eso es posible y por último la disponibilidad tengo que garantizar que mi sistema funciona permanentemente pero en la nube tengo un problema internet en otros países el internet es como casi como que yo abro el chorro y sale agua igual en el salvador abro el chorro y sale agua seguro graciosillo a cualquier hora y de calidad o como decía la maría orellana vende que que no que no pasa nada que el agua estaba verde pero se podía consumir sí sí el internet igual todo el rato va a estar disponible y sale gratis vea el internet entonces con las disculpas del caso pero hay que poner los pies en la tierra no podemos dar por sentado que eso está perfecto y va a funcionar siempre y que los sistemas van a estar en la nube súper bien no porque dependo de internet ok y eso cuesta dinero todos los meses que no tengo y los proveedores de servicios de internet me tienen que garantizar que la conectividad está perfecta verdad y con un ancho de banda suficiente y todo eso vamos a verlo ahora dentro de un momentito vamos a ver antes de llegar a esa discusión otras formas de usar la nube hasta ahorita yo les estaba planteando la nube con la última forma verdad que es tener mis servidores allí puestos en internet pero nosotros usamos la nube como bien decían ustedes de otra manera aquí con zoom con google docs abrimos el drive y todo eso está ahí en internet verdad bueno eso se llama software como servicio ok yo puedo usar aplicaciones una aplicación para editar documentos o para hacer presentaciones como esta o una aplicación para poder tener una videoconferencia como la que estamos usando ahorita el moodle verdad que está con la plataforma de educación virtual que está en la nube y yo ahí subo las tareas con calificaciones hago exámenes y todo está ahí virtual en internet entonces eso es software como servicio de acuerdo algunos ejemplos ahí les pongo verdad las herramientas de google de microsoft office que hago que por supuesto ellos quieren ya que te pases a la nube para que les pagues todos los meses un arrendamiento y obviamente todas las redes sociales facebook instagram twitter todas estas pues son servicios en la nube que funcionan en internet y ya ok es la forma más básica de uso de la nube ahora si les digo algo que ustedes ya lo saben muchas de esas nubes son aparentemente gratis aparentemente gratis y si yo abro el correo en gmail y nadie me ha cobrado bueno yo ahora sí ya necesariamente tuve que empezarles a pagar porque tenía demasiado y entonces pude aprovechar una ofertilla y que salió y pago un poquito cada año para tener más espacio pero si uno tiene el gmail normal no pagas nada un problema pero como que no pagas nada claro que estás pagando a lo mejor no en dinero pero pagas con tus datos si en el mundo de la nube y en informática en general hay un dicho y es que si algo es gratis el pago lo pones tú o sea el producto eres tú ellos con tu consumo de sus aplicaciones con la publicidad que te van metiendo ahí van cobrando ok a lo mejor es gratis usarlo pero tú estás pagando con tu información personal con tu información de uso ok siguiente forma de usar la nube bueno con en realidad puedes en no todo el servidor pero puedes alquilar una base de datos puedes alquilar un servidor de aplicaciones o un lenguaje de programación ahí en ese caso se cobra por el uso directamente cuánto tráfico de red estás produciendo y ellos te van cobrando verdad hay algo particular de hecho esta semana yo estoy colaborando con el bid la gente de guatemala está prácticamente las mismas circunstancias que estaban en salvador hace 10 años curioso pero es así y tuvimos una reunión esta semana con la gente del SIGSA que es el equivalente de la DETIC del Ministerio de Salud y preguntándoles bueno y ustedes para el tema expediente clínico electrónico qué onda es verdad ya no sé como que se les ha pasado el arroz un poco y entonces van y nos enseña que ya tienen una aplicación hecha en Oracle Apex que es un servidor de plataforma de servicios en la nube en el que uno en la nube va desarrollando la aplicación precioso muy bonito todo eso ok perfecto está en la nube no sé cuántos hay una serie de consideraciones que hay que tener pero desde el punto de vista de la aplicación de expediente clínico electrónico un poquito más básica que la que es lo que es el SIS pero ya con mucho de lo que tiene el SIS en la nube en esa en esa funcionalidad entonces claro la defensa de mis colegas guatemaltecos a no es que es súper flexible yo puedo aumentar la demanda que no sé qué que no sé qué no sé cuánto lo primero que le preguntó el del bid es y con qué lo pagas y vas a tener pisto el año que viene con las elecciones que vienen ahí se puso un poco blanquillo ahí el compañero bocha pimbea pero pero bueno que se puede hacer se puede hacer sin ningún problema y lo que yo les estaba les estaba contando como les estaba explicando cómo funciona la nube que es infraestructura como servicio o sea propiamente todo el servidor ok y yo lo único que hago es instalar el sistema operativo en las aplicaciones y lo que necesite puedo crecer en recursos y te cobran una parte por esa cantidad de recursos mínima que te ofrecen aunque puedo escalar ok puedo adaptarlos y ahí están los proveedores más importantes muy bien vamos a resumir esas tres esos tres conceptos de la nube porque no tenemos mucho tiempo verdad como si fueran pizzas ok para aclarar un poco la el esquema si yo no uso la nube sino que hago las pizzas en mi casa yo necesito todo necesito el horno necesito hacer la masa necesito además comprar algo de beber porque la pizza no va no va a pasar para adentro sola verdad necesito hacerlo todito 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 es mi responsabilidad ok completa si yo compro la pizza congelada es como si es equivalente a la infraestructura en la nube yo voy a tener que asumir poner la mesa en la bebida poner la electricidad y el gas y el horno pero el proveedor me va a dar ya cuando yo voy a comprar la pizza congelada ya está hecha entonces la masa la salsa de tomate los ingredientes el que es todo ya está me lo resuelve ok de acuerdo cuando yo utilizo plataformas como servicio puedo todavía hacer llamar por teléfono a un a cualquier restaurante de pizza es verdad llamo la pizza hat y ellos hacen todo mi responsabilidad va a ser poner la mesa y tener bebida y comérmela pero todo lo demás lo hace el restaurante ok ya el último caso es irme a comer la pizza al restaurante verdad eso software como servicio entonces yo lo único que hago es disfrutar de la aplicación en este caso disfrutar de la pizza ok básicamente así es como de alguna manera puede compararse el uso de servicios en la nube de infraestructura en plataforma o en servicios con una pizza por si no les quedó así como alguna inquietud tienen alguna duda por aquí aunque vamos a tener una discusión ahorita de algunas cosas alguna dudilla que les pueda resolver en este momento todo bien perfecto ok volvamos a la pregunta inicial y en la nube dónde está el sistema y dónde están los datos sí porque hemos hablado un montón de paja sí literalmente pero dónde está el sistema es eso relevante pues sí lo es sí lo es primero por el tema de la dependencia de internet yo les he dicho ahora hemos estado hablando mucho sobre los puntos únicos de fallo y que se me se me arruina el servidor o el hipervisor y sí sí y si se me cae el internet qué pasa tengamos claro algo por favor cuando estamos montando sistemas de información para salud pública y sobre todo si son servicios de salud son misión crítica deben funcionar permanentemente no se vale decirle al paciente disculpe no le puedo atender porque se cayó el sistema qué le pasa o sea eso no es tolerable acá en costa rica la semana pasada fue esa semana pasada el jueves o el martes no sé se cayó el edus que es el sistema expediente clínico electrónico de acá de la caja costarricense de seguro social vieron qué relajo durante dos horas desde las 9 hasta las 11 o sea pico y todos los hospitales todos los que son las unidades de salud sin sistema por dios y además los chicos se quejan o sea no son cualquiera gente un relajo terrible así que no podemos depender de algo que se puede caer y sobre todo no podemos hacerlo sin tener un plan b claro ahí ahí te ves a la gente los hospitales sacando las resmas de papel para apuntar a mano la consulta y la receta y todo porque ellos ya están acostumbradísimos a trabajar con el edus igual que pasa con el sisvia o sea poco a poco eso se va convirtiendo en el estándar vea yo trabajo con eso y no me vengas a decir que ahora tengo que hacer todo de nuevo a mano no pero pero así es pero el punto con internet es primero quién paga la factura de dónde sale esa plata y cuánto tiempo me va a durar esa plata en el tema de guate que les contaba hace un momento lo que dijo el señor del vídeo son muy diplomáticos no 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 van así con los tacos por delante de a pero pero le se la dejó caer yo con la con el préstamo o sea el tipo que administra el préstamo estamos hablando de un préstamo que se parece mucho al prides en el caso de guatemala se llama pro ris proyecto de apoyo a las redes integradas de servicios de salud vaya básicamente le dijo yo no te voy a pagar la nube mamita no sólo reconsorritos no puedo pagarte la nube porque hoy te hoy tienes plata mañana no garantízame con una contrapartida que efectivamente ustedes van a poder absorber ese gasto corriente si no me lo puede garantizar hay no no hemos llegado a ese punto pero ya se la dejó ir ok y es fregado en ese sentido es fregado porque necesitas tener gasto algo para el gasto corriente y el punto del nivel de servicio hasta qué punto nuestros proveedores de servicios de internet pueden cumplir con la demanda de un sistema que es misión crítica cuando tomamos la decisión de hacer el sis anteriormente sistema integral de atención al paciente siap de manera distribuida no fue por gusto y fue por necesidad necesitamos garantizarle al personal sanitario que en la medida en que hay energía eléctrica que es obviamente necesaria el sistema funciona si estamos en plena emergencia terremoto en lluvias inundaciones por todos lados que es lo primero que se cae en el salvador el internet cómo voy a depender yo hacer depender un sistema de expediente clínico electrónico de una conexión a internet que sé que es una porquería o que eventualmente no va a tener plata para pagar entonces uno tiene que garantizar que está disponible por favor si no puedes garantizar que está 100% 99.99% disponible no te vayas por ahí porque el día que más necesitas el sistema informático ese día el internet te falla y es cuando hay un problema grave donde tú necesitas tener la atención de la salud de la gente ahí al chile y ese día te falla el internet y se te cae el sistema eso es gravísimo para mí bueno mi opinión obviamente por otro lado la conexión de internet no puede ser cualquiera o sea no es que diga a mira claro me pones un turbonete aquí en la unidad de salud no señor eso no funciona eso no es así los sistemas que funcionan en la nube definitivamente necesitan ser accedidos con un montón de información que viene de la computadora hacia arriba sobre una de las cosas que les preguntamos los de guate y las imágenes médicas qué ondas porque si hay archivos pesados en un expediente en un expediente clínico electrónico son las imágenes el resto es puro dato básico verdad de caracteres números letras pero las imágenes en daicom que es como se llama el estándar de imaginología eso pesa un montón pesa mide ok lo van a hospedar también en la nube a es que ahí no habían llegado ok ok bueno entonces está bien pero vayan pensando usted tiene una aplicación de expediente clínico electrónico en la nube pero y cómo le va a presentar al doctor cuando quiera la imagen de la radiografía de tórax de dónde la va a sacar pues hay que hay que hay que pensar eso no es así nomás verdad en fin para que eso funcione uno tiene que tener un ancho de banda de subida de información importante cuando no tiene una conexión a dsl como las turbonet y demás usted puede descargar bastante rápido pero subir a póngase a subir al drive una película de 3 gigas a ver si a ver si le funciona entonces no es así nomás las conexiones de internet que necesitan los sistemas informáticos de salud en general necesitan un ancho de banda de subida garantizado ok y eso vale caro no es nada barato y el último punto que discutimos dónde están los datos yo puedo tener la información del expediente clínico de una persona en algún lugar del mundo así y eso se lo preguntamos a la gente del zigzag de guate en el caso del sector privado qué importa pues o sea no no van a tener muchos problemas ellos pueden tener los datos donde les dé la real gana y no hay ningún problema entonces la nube perfecto pero en el sector público de salud lo primero que uno tiene que cumplir es la normativa la legalidad vigente realmente lo que ahora mismo existe desde el punto de vista legal me permite a mí poner los datos de las personas información confidencial como lo define la ley de acceso a información pública en eeuu qué pasa si de repente llega la fiscalía me dice no 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 traiga el servidor aquí ha habido algo gravísimo un acceso irrestricto a la información personal de la gente acaban de poner una denuncia y aquí va a caer todo el mundo por la ley de delitos informáticos deme el servidor me lo secuestro porque necesito validar los accesos que ha habido a ese servidor y garantizar que nadie más va a poder acceder a él así que lo secuestro físicamente disculpe pero es que nosotros no tenemos un servidor físico aquí trabajamos en la nube what y entonces quién tomó esa decisión en base a qué ustedes creyeron que podían desubicar físicamente los datos de ese sistema y ponerlos en la en eeuu en texas en california a mí que me importa yo quiero ser servidor aquí ahorita si no usted se va para la cárcel vieron que es complicadísimo y le preguntaron a la gente de guate ustedes están seguros de que pueden hacer eso y dijeron si bueno el tema de la vacuna del covid lo hemos puesto ahí y nadie ha dicho nada pero es que una cosa es que nadie se haya quejado y nadie les haya puesto una demanda y otra cosa es que se pueda que ustedes tengan el cuerpo legal suficiente como para poderlo hacer ok entonces es un punto bien bien relevante y otro tema es el gasto corriente que hemos hablado mucho durante todo este rato entonces si yo tengo que garantizar a largo plazo que voy a tener una dependencia de un proveedor de servicios en la nube primero tengo que ver si eso es competitivo porque también puede haber algún criterio de no 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 oracle cloud oracle apex quien lo provee ahora col y quien le da el servicio oracle y como compite con otros no se puede es un proveedor único no se puede chao usted me tiene que comprar algo en el que puede haber por lo menos tres ofertas ni modo porque si lo dice la ley la la cap entonces ahí empieza la gente a brincarse la la cap y a buscar subterfugios para no cumplir el tema de competitividad y por supuesto a pagar sobreprecios por ser proveedores únicos y quedarte vinculado a ese proveedor eso es muy delicado cuando uno se dedica a hacer cosas en la nube tiene que tener ese cuidado de no quedarse vinculado a un proveedor en particular de ese servicio entonces la nube en ese sentido puede ser una soga al cuello entonces yo se lo digo con mucha calma pero también es bien importante y con el tema de la ubicación de los datos ahí les pongo en la presentación que en este momento no hay ni un solo le pueden hacer clic en cada uno de esos enlaces ni un solo proveedor de servicios en la nube de infraestructura o de plataforma que te ofrezca la ubicación de los servidores en Centroamérica ninguno ¿por qué no tienen salas de servidores estos proveedores en Centroamérica? porque no les importa básicamente cuando no tienen negocio tienen en Europa, en Oriente Medio donde obligatoriamente les obligan a que tengan ahí los servidores en Estados Unidos por supuestísimo pero aquí en Centroamérica nada entonces ya sabes que si vas a hacer algo en la nube todos tus datos físicamente esos datos que no son más que electrones dando vueltas en algún dispositivo no van a estar en Centroamérica ni en tu país van a estar en Estados Unidos, van a estar en donde sea tú puedes elegir cuando contratas servicios en la nube tú dices quiero que mis servidores estén ubicados en tal sitio lo puedes elegir, no es una decisión que toma el proveedor ellos te ofrecen un abanico te dicen bueno yo tengo, lo puedes poner en California y también puedes tener una copia de respaldo en Atlanta y así ¿verdad? entonces que chivo pero por ejemplo los de Watt te tenían esto en Ashburn una ciudad de Estados Unidos así que tienes que valorarlo ¿verdad? hasta qué punto eso es posible y no te vas a meter en un problema por eso así que porfa cuando les hablen de sistemas en la nube todo bien muchas cosas pero cuidado con muchas otras ¿ok? y esto sería todo pero siento que me pasé un poco pero es que como empezamos tarde ya y disculpen que me les metí en su almuerzo no sé si tienen alguna preguntilla o algo algún comentario sobre el tema de hoy ¿todo bien? gracias ingeniero nos ha enseñado cosas que desconocíamos hasta este momento pero gracias para eso estamos si no que aburrido les enseñé lo que ya saben pero bien bien hay una mano levantada por ahí Clelian complicado la verdad que es complicado bueno porque nosotros muchas veces en mi caso ¿verdad? conozco de procedimientos administrativos pero no de procedimientos de informática entonces muchas veces podrían vendernos la idea que es lo más factible y nosotros afirmar que se que se lleve por un proceso de estos pero la verdad las implicaciones muchas veces las desconocemos entonces si es de tener sumamente cuidado al tomar una decisión de este tipo sí sí hay que valorar muchas cosas como les he contado y en cualquier caso si en el futuro ustedes se ven comprometidos comprometidas a tomar este tipo de decisiones lo primero que yo les puedo decir es que siempre busquen alguna asesoría ¿verdad? no se dejen ir solo por lo que le vengan a contar periquito hay gente que es muy buena para hablar y que viene ahí te hace la hablada y te convence de que todo es perfecto busquen segundas opiniones ¿ok? igual que en la medicina a veces uno no se queda conforme con el diagnóstico del doctor pues en informática es todavía todavía peor pues porque hay gente que incluso viene con cierto sesgo es como que me preguntan a mí ¿y vos qué sistema operativo me recomendás? ¿y qué sistema? software libre yo te voy a decir software libre software libre porque es mi fanatismo ¿verdad? pero a lo mejor esa solución que yo te planteo pues no puede ser la más idónea para tu necesidad siempre es bueno comparar y consultar con otras personas en ese sentido yo con mucho gusto ya me conocen ¿verdad? ya tienen mi correo y mi contacto así que si en algún momento en el futuro están en esa inquietud ¿verdad? no duden en preguntarme yo siempre les voy a dar la opinión que tengo sobre este tipo de cosas bueno de hecho en alguna medida pues me involucro en consultorías para ese fin así que ahí estamos a su disposición muchas gracias ingeniero con gusto gracias gracias ingeniero que tengan buen provecho y cualquier cosa ¿vale? chau 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 Gracias.